Un video tomado por una cámara de vigilancia muestra el momento en que una niña afroamericana vistiendo uniforme escolar y cargando una mochila, entra a una gasolinera atacada en llanto. El dueño de la gasolinera relata que anoche un trabajador le avisó por teléfono que una muchachita había llegado a pedir ayuda y que marcaron al 911 porque alguien presuntamente la había secuestrado y asaltado sexualmente. Es muy preocupante porque yo tengo una niña de 10 años y un niño y básicamente tenemos muchas escuelas alrededor. Según la policía de San Diego, la menor de 12 años de edad caminaba por la esquina de las calles F y 47 como a las 7 de la noche cuando un hombre se le acercó y la obligó a punto de pistola a meterse en un vehículo. El sospechoso, quien portaba una máscara oscura, se la llevó a otro lugar y la violó. Veinte minutos después la dejó tirada cerca a las calles Marquez y 47 donde está la gasolinera. En cuanto el cajero llamó al 911, vino la policía y cerró la gasolinera al público por varias horas mientras investigaban la denuncia, agrega el dueño del establecimiento. Residentes del área donde el estudiante fue aparentemente secuestrada están muy consternados. Muy triste lo que sucedió y lamentablemente no me di cuenta yo. Estuve aquí afuera en el patio, estuve prácticamente hasta las 7 y no escuché ningún ruido, ningún nada. El sospechoso ha sido descrito como un hombre afroamericano de unos 40 a 50 años de edad con tatuajes en sus manos y brazo. Él conducía un vehículo viejo SUV o van color negro. Es para que tomemos conciencia de que aunque estén grandecitos tenemos que acompañarlos. O simplemente acompáñame tú a mí y vamos a la tienda y no dejarlos ir solos a ellos. Hasta el momento la policía de San Diego no tiene ni una sola pista que dé con el paradero del sospechoso de haber cometido esta atrocidad. Reportando desde Choyas View, Yaosca Machado, Noticias Univisión, San Diego.